Tuvimos reunión de paritaria en la que no se abordó el tema salarial porque el gobierno de la provincia espera definiciones de la paritaria nacional que se reúne mañana y bueno, ahí habrá definiciones sobre el mínimo nacional y el monto del incentivo docente y alguna otra cuestión similar. Pero sí acordamos que el próximo jueves se aborda la cuestión salarial, haya definiciones nacionales o no haya definiciones nacionales. Se trató también el tema de la vuelta a la presencialidad, sobre todo el tema de las licencias por COVID o artículo 500 que se lo conoce entre las escuelas así, en donde se ratificó la vigencia de todos los artículos 500, todas las circunstancias cubiertas por el artículo 500. No en todos los casos se va a disponer de reemplazantes, pero eso no impide que el que tiene necesidad de solicitar una licencia por estos artículos no la pueda pedir. Siempre se puede pedir, siempre se puede utilizar esa licencia y si se coloca o no se coloca reemplazante, es una definición de la dirección del establecimiento y del Ministerio de Educación. También se habló de la cuestión de las escuelas de jornada completa y las que tienen albergue. Sobre el particular, la Nación, la paritaria nacional, también va a tener definiciones. Nosotros haremos nuestra adaptación a esas circunstancias. Lo importante es que se debe hacer saber a estos establecimientos que no pretendan, digamos, resolver sus situaciones con las reglamentaciones actuales, sino que esperen a que tanto del orden nacional como del orden provincial se puedan tomar esas definiciones. Como dije anteriormente, también acordamos que el próximo jueves nos reuniremos para el tratamiento de la cuestión salarial. Esperando que haya alguna definición nacional mañana, pero si no lo hay, el jueves nosotros empezamos a avanzar en esa negociación.